... Abandonó Baloncesto León buscando vivir una nueva experiencia... ...y compaginar el deporte de élite con un nuevo paso en sus estudios... ...y de momento le está yendo de fábula... ...es el leonés Carlos Fernández Riol... ...al que las vacaciones navideñas han devuelto por unos días a León... ...tras cumplir la primera parte de la temporada... ...en el Worcester Wolves de la primera liga inglesa. Está yendo todo fenomenal... ...allí me han acogido con mucho cariño... ...desde el primer momento me lo han puesto todo súper fácil... ...y pues me gusta, me gusta, me está gustando esto. Un baloncesto distinto en el que el jugador asemeja el nivel de los equipos... ...al de uno de la parte baja del foro o de la alta del plata... ...y al que le falta tradición como deporte en el país... ...si bien intenta compensarlo con un contacto directo con el aficionado. Nosotros tenemos la obligación de al acabar los partidos... ...tenemos que quedarnos en la pista durante 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora... ...y todos los aficionados que quieran bajan a la pista... ...nosotros tenemos que sacarnos fotos, hablar con ellos... ...nos preguntan, nos saludan, nos hagamos fotos, firmamos autógrafos a los niños... ...es como otro concepto, más familiar. Lo que más echa de menos Riol, por supuesto a su familia, amigos o novia... ...pero también la comida o el tiempo... ...pues a lo de que anochezca a las 5 no acaba de acostumbrarse... ...eso sí, en sus días de la semana más ajetreados... ...no tiene tiempo para aburrirse. Pues el día más complicado de la semana... ...yo me levanto a las 7 y media... ...porque tenemos pesas de 8 a 9... ...a las 9 y cuarto empiezo una... ...tengo clase... ...9 y cuarto a 12 y cuarto... ...como algo, allí la comida no es como aquí... ...que es comida y siesta, allí bueno pues tenemos una horita para comer... ...como algo así rápido y... ...tenemos un entrenamiento de tiro... ...a la 1 y media, 1 y media hasta... ...hasta las 2 y media o así... ...y luego ya tengo tiempo para ir a casa... ...si tengo algo que hacer del máster pues hago... ...deberes o lo que tenga... ...y luego entrenamos ya por la tarde, por la tarde noche... ...de 7 y media a 10, 7 y media, una cosa así. Y desde la distancia por supuesto sigue a su baloncesto León... ...al que verá en directo por primera vez ante el Mallorca... ...pero que considera está haciendo un buen papel... ...en un año complicado. Veo que... ...que están sacando la papeleta bien en un año que... ...se esperaba que fuese complicado... ...y... ...y es un año lo que te digo es un año difícil... ...encima ahora no han tenido suerte con la lesión de... ...de Juanjo... ...y creo que lo están haciendo bien... ...lo que pasa es que se tiene que entender que... ...no se pueden poner las expectativas demasiado altas... ...porque es un año que va a ser complicado para ellos... ...y creo que lo están solventando con presas. ...es un año que va a ser complicado para ellos... ...y creo que lo están pasando... ...y creo que lo están pasando... ...y creo que lo están pasando... ...no es un año que va a ser moetar... ...y creo que lo están pasando... ...y uno de los equipos... ...se cerrajo aún... ...y uno de los equipos... ...y todo se van... ...y uno de los equipos... ...buto ser surprising-